Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video sobre Raven Tobal Y en esta ocasión compañeros como pueden ver nos estamos mojando los pies No y en serio, ahí hay un Tatsugiri, aquí hay unos Tochi-Crow, hay Crow-Gong No y en serio amigos, lo que vamos a hacer hoy es ir camino al último jefe que tenemos del Team Star y ya estaría Es lo último que nos falta para terminar, bueno, para terminar como que la far de regular, vale Ya de ahí entramos a la liguilla y entramos a batallas contra la liga Pokémon Vamos a ver que prosigue después de esto que nos sitúa en el laboratorio Damián Y también ver que pasa con el Team Star, vale, así que vamos directamente a volar hacia allá A ver, vamos a ver a dónde vamos a volar, vale, o sea ya sé que a la parte de acá Pero quiero ver en concreto a dónde voy a volar, vale, o sea cuál es la parte que me queda más cerca de ir A ver, puedo ir desde aquí, desde el faro de Ciudad Leudal, bueno desde Ciudad Leudal, ¿no? Siento que es la parte más fácil, pues yo creo que sí amigos, voy a volar allá y ahorita nos vemos cuando ya está allá Para que no se coman el vuelo, vale amigos Bien amigos, como pueden ver ya llegamos aquí a Ciudad Leudal Entonces ahora lo que vamos a hacer directamente va a ser marcar aquí en el mapa Poner una marquita donde vamos a ir Para que podamos seguir, vale Esta es la parte de acá, supongo que será toda la parte del DLC, ¿no? O sea tiene pintaza además de que va a ser parte del DLC Así que vamos a marcar esta parte de aquí Vale, ya lo marcamos Y ahora sí vamos a poner rumbo hacia allá compañeros ¿Cómo que no puedo montar en Coraidón tío? Yo quiero montar en Coraidón, ahí está, ¿no que no podía? No que no podía amigos Y bueno amigos, en lo que vamos de camino, si ya me gustaría invitarlos a que dejen su like Se suscriban y le den a la campanita amigos Que ya somos bastantes, bueno ya tengo bastantes suscriptores Lo cual me pone muy feliz Y espero que estén disfrutando mucho de las series, de los videos y de todo, ¿vale amigos? Porque yo por eso soy feliz, ¿vale amigos? No sé si tengo que... ¿Tendré que escalar todo eso? Puede escalarlos en teoría, ¿no? Vamos a ver si es así, si no puede ser farda Es que si no, no sé por dónde más se pueda llegar Y sinceramente me da flojer ir a dar más vuelta O sea que si puede escalar, pues chapo, ¿sabes? Vamos a ver, vale Agarramos vuelo Vale, pues sí podemos escalarlo, o sea que vamos a subir por acá No tengo la más mínima idea si era por acá el camino Pero mira, yo ya me estoy haciendo mi propio camino Siempre me han dicho Sigue tus sueños y haz tus propios caminos Y pues mira, yo ya estoy haciendo mi propio camino para llegar allá Vale, pues acabamos de subir acá Llevamos al área 2 norte Vale, seguimos subiendo Y subimos, y subimos Vaya pedazo de montaña, ¿no? O sea, realmente está aquí un gran acantilado Yo creo que si te caes aquí te partes la cabeza unas 20 veces Se acaba de buguear muy festo Pero bueno, la cosa es que ya subimos, ¿no? O sea, es lo que importa más bien dicho Vale, ya podemos llegar para acá abajo volando Y acá hay unos cuantos gogoat También hay el nakli Que siempre le decían ACL, ¿sabes? No sé, por alguna extraña razón Estaba viendo si alguno de esos Pokémon era shiny Pero pues no Tenemos bomba germen ¿Alguien aprenderá bomba germen? A ver, quiero ver Porque, a ver, el abrecaminos está guay Pero tampoco te diré yo que me gusta mucho que, digamos Vale, nadie aprende el bomba germen O sea que, pues, es farda, chicos Aquí hay un jauputiña También hay un grillo de esos Un chapulín No sé si bajar por acá directamente O volar Vamos a ver Pues vamos a bajar Ya voy bajando por acá Vamos a volar tantito Para caer en esta parte de aquí, ¿vale? Porque si no, pues iba a caer más para allá Y no era plan de irme para allá A ver, pues estamos recorriendo esta parte de acá Donde hay bastantes jauluchas Muchos jauluchas, diría yo ¿Te imaginas que por allá haya un jaulucha shiny? No, yo no me lo imagino, sinceramente Más que nada porque tengo una suerte de megda ¡Oh, y hay un Luxray! Que el Luxray también es de mis Pokémon favoritos Ay, tío, tengo ganas de hacer tantos videos Con mis Pokémon favoritos que hay en esta región Pero claro, para eso necesito tiempo Y tiempo no tengo, sinceramente Pero, pues, se va haciendo lo que se puede, ¿no? Amigos, o sea, voy subiendo ahí video diario como puedo Disculpenme con las miniaturas Pero de verdad que no tengo tiempo para mucho, ¿sabes? O sea, tengo tiempo para muy poquitas cosas Entonces, cuando... O sea, ni para comer a veces tengo tiempo Entonces, cuando tengo tiempo de ir a comer así, tranqui De hecho, cuando me pongo a comer es cuando hago las miniaturas, ¿sabes? O sea, para que vean el nivel de ocupación Que si quiero hacer miniatura debo... O sea, o como hago miniatura Bueno, no Las dos cosas al mismo tiempo Vale, ahí hay otra espalda maldita Eh, what the fuck Eh, me acabo de buggear aquí ¡No, tío! Joder, me acabo de buggear, hermano Eh, bueno Supongo que me podré bajar de coraidón, ¿no? No me puedo bajar de coraidón Eh... ¡Tío! Me acabo de quedar buggeado Eh, bueno Joder, hermano Y ahora voy a tener que volar otra vez, ¿sabes? Porque, o sea, no me puedo bajar... Ah, vale, ya me pude bajar del puto coraidón Vale, estas espadas las deben de juntar Para ir por los Pokémon legendarios Pero eso haré un video aparte Entonces, pues, ahorita Sinceramente no va a importar mucho A ver, ahorita subiéndome acá A ver, tío ¡No! No, vale, tío No seas puto Que te vas a volver a meter ahí No te metas ahí, por favor Por favor, no te metas ahí otra vez Que me quedo buggeado Y no me gusta quedarme buggeado Vale, para allá debe de estar De verdad Esta es la parte del DLC O sea, pero fijo Supongo que sí va a haber DLC Deben de meter más Pokémon Porque tenemos como Dos Pokémon en esta región Bueno, no, o sea Estoy exagerando Pero ustedes me comprenden Zumbido ¿Puedo aprender Zumbido Kilowattrell? No tengo la más mínima idea Bueno, pues yo sigo por acá No tengo ni idea De por dónde será el camino Para donde debo de ir Pero yo voy por aquí Vale, supongo que Se estoy siguiendo el orden correcto De la... De cómo se debía de hacer el juego, ¿no? Porque yo creo que aquí Sin escalar no puedes llegar a ningún lado Porque, por ejemplo Aquí ya me quedé encerrado Entonces ya nada más es cuestión de Veniéndonos por acá Y ya ven Ya llegamos a la base del escuadrón Pero para eso debemos de acceder Porque ahorita Pues no vamos a poder hacer nada Vale Vale, supongo que A ver No, 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 güey No, es que me van a sacar ¡No! Coray Me cago en tus muertos, Coraydon Sí, hombre, que sí Es que a ti ¿A quién se le ocurre hacer una puta base ahí Donde, o sea Es en plan de tío Que sí, hombre Que sí Ya lo sé Ya sacaron Lo que no sé Es por qué me dicen eso Y ya después, este No me aparecen ahí Estaría chido que te respawnen hasta allá Pero pues no Tristemente no, amigos Yo aquí me la ando complicando Como no tienen ni idea Vamos a ver dónde me dejaron Vale, me dejaron aquí Vale Lo que me gustaría saber Es dónde coño será la entrada Supongo que debería de llegar hasta allá Vale Ay, no Creo que voy a caer adentro de la pinche zona ¿O no? No tengo ni idea Si voy a caer dentro de la zona Creo que sí, ¿verdad? Pero vale Joder, hermano Ay O sea, es que Vaya mierda de zona No me gusta esta mierda No me gusta esta zona Porque, o sea, de verdad que Es en plan de ¿Cómo coño llego hasta allá, tío? O sea Supongo que debía de llegar Por la parte de abajo No No por la parte de arriba O sea, por donde yo me metí Como que de la manera guarra, ¿no? Parece ser que entonces Me mintieron cuando me dijeron Que hiciera mi propio camino Es que, tío Es que, o sea Ni siquiera sé que es parte de la zona Del Team Star Y que no es Vale Pues supongo que esa será la zona Y es que el pinche Coraidón Es en plan de A ver, güey Ponte a escalar Por favor Escala, Coraidón Tío Me cago en tus muertos Pólla nociva Y a ver, por favor Escala Escala, tío Vale ¡No, tío! Ah, vale Ya empezaba a quejarme aquí De Tío, otra vez que estoy fuera Pero no, vale Te encuentras muy cerca De la quinta base En su interior Te espera el último escuadrón Que continúa en pie Te felicito por haber supuesto Superado tantos obstáculos Y haber llegado hasta aquí Revento, ¿vale? Muchas gracias Revento Casiopea Vale Kael no esperaba que vinieras Tío, si este pavo siempre viene Y perdóname la juerga Ni hablar del peluquín Que es la última base Ojo al dato Déjame aprovechar un momento Para darte las gracias Kael ha sido de gran ayuda A pesar del recelo Que mostré cuando nos conocimos Espero que sepas perdonarme Tranqui No hace falta que te martirices Si lo he entendido Bien la operación Stardust Concluirá Cuando nos hayamos ocupado De esta base de aquí, ¿no? Por desgracia No faltaría derrotar A la autoridad suprema El auténtico cerebro Del Team Star ¿Y dónde está? ¿Tienes algún indicio? Algo me dice Que se dejará ver Cuando todos los jefes Hayan caído Interesante Estamos a paso De alcanzar nuestro objetivo Cuento con vosotros Vale O sea que ya casi llegamos A los tres finales Ha colgado, ¿verdad? Ya no nos escucha Gracias a ti Ahora comprendo Un poquito mejor Al Team Star Revento, ¿vale? Por fin tengo claro Cómo enfocar la situación Y cuál es la decisión Correcta que he de tomar Mil gracias Revento, ¿vale? Molas masísimo Pero tenemos Gollón de cuidadín, ¿eh? No termino de dominar Vuestra jerga juvenil Creo que debería seguir practicando Pues no sé sinceramente Cómo hablen en España Los jóvenes Pero Bueno Es lo que hay, ¿no? Él quiere ser popular Y tal Vale, ahí está la entrada Pero como que aún no Quiero ir a la entrada Es que siento que me voy a Me voy a tardar mucho en eso Y sería mejor Ver a los entrenadores Que me brinqué Por entrar por la parte guarra, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? Bueno, y aunque no lo piensen Pues, o sea Ya ven que ven Los videos atrasados O sea que pues voy a Voy a ir acá A retratar a todos los entrenadores Del área Igual más que nada Para ver qué me dan Aquí en este centro Pokémon, ¿vale? Bueno, si es que hay men Vale, sí Si hay men que te da algo Entonces yo creo que Si en este capítulo Voy a buscar a los Bueno, no a reclutar Sino a los que están Antes de llegar al Al Team Star Y ya en el otro capítulo Ya vamos a lo del Team Star, ¿vale? Igual para levelear un poco Porque de aquí Yo creo que me voy a la liga De ahí me voy a lo de A lo del ¿Cómo se llama? A lo de los Pokémon dominantes Y al último vamos a ir A lo del Team Star, ¿vale? Más que nada Porque así lo terminamos En ese orden del juego A ver, vamos a agarrar Estos dos últimos objetos Y ya vamos a pelear Siempre se me olvida Estar ahí Estar peleando ¿Sabes? O sea, más dicho Siempre me entretengo En otras cosas Porque no es que se me olvida Me entretengo en otras cosas Se llama así, ¿no? Lucha libre Ese deporte de combate Tan popular Entre la muchachada Eh, pues no sabría decirte Sinceramente Si será muy Muy popular Eh No sé Yo tampoco es que hubiera Mucha Mucha lucha libre Mucha lucha Eh, no Eh, porque Sinceramente Prefería ver otras cosas A ver, tiene un Gengar Estamos creo que bien a nivel Porque estamos a nivel 52 Los dos O sea que no estamos Hostia Pero se me olvida Que los demás Están más bajos de nivel Y yo estoy aquí desaprovechándolo Joder En serio Se me activa el cuerpo Maldito Me cago en todo tú Eh, vamos con el desgarra Dragón directamente Ahora por alguna extraña razón Fui más rápido Ah, vale Es que en el otro Su golpe bajo Cierto, cierto Estaba haciendo memoria Dije ¿Uso prioridad O por qué fui más rápido En esta ocasión yo? Va a sacar a Bronzog Entonces vamos a sacar a Mmm ¿Lo llevará con levitación? No sé Igual voy a sacar a Ragnar Lothbrok Y a ver Ya tenemos a todos Nuestros Pokémon A nivel 50 ¿Sabes? Yo creo que ahora los voy a subir A nivel 55 Voy a empezar con Cyclist A subirlo a nivel 55 Y ya cuando los sube Voy rotando el El huevo suerte ¿Vale amigos? Como quieran Es que los demás Pokémon No vayan obteniendo experiencia Sino que sí lo van obteniendo Pero no tanta ¿Vale? Tío, de verdad Es que me convenía mucho Sacar a Ragnar Lothbrok Porque le pego con mis dos Stabs Súper eficaz Bueno, al menos que tenga Ignifugo Y no, parece ser que tenía Levitación entonces Porque le hice One Hit a yo Y con Ignifugo Yo creo que no me lo cargaba ¿Eh? Ni de coña Vamos a ver ¿Qué nos dice? La estudiante Tania ¿En serio es mujer? Yo no le veo cara de mujer Pero bueno O sea ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Verdad? Con tanta diversidad Que hay ahora en el mundo Uno no se puede esperar Muchas cosas ¿Sabes? Es lo que hay compañeros Es lo que hay Vale Esta zona de aquí Me está dando Los bajones de FPS Bastante guapos Como saben Me encantan Los bajones de FPS Y que se ve ahí Todo como Como muy pastoso Se podría decir Muy lento Ya saben que me encanta eso ¿Puedes agarrar eso? Gracias Plan de tío Le estoy dando a la A Le estoy dando a la A Y la A sí funciona En mi Joy-Con Que por cierto amigos Debo de comprar El maldito Joy-Con Pero de aquí a aquí Lo puedo comprar Porque soy pobre Soy pobre ¿Sabes? Estoy trabajando de a gratis ¿Por qué? Porque estoy haciendo mi servicio Y estoy trabajando de a gratis Que es lo peor ¿Sabes? Todavía me estuvieran pagando Pues estaría bastante bien Pero pues no Espero Y ya me paguen En algún momento de la vida Para poder tener Más cosas ¿Sabes? Mejorar los videos del canal Más que nada micrófono y tal Estas cascadas ¿Qué tienen estas cascadas amigos? Están bastante guapas Dicen que estas cascadas Son famosas ¿Por qué serán famosas? Bueno en general Todas las cascadas Son como famosas ¿No? O sea si hay alguna cascada En algún lugar Es como de Oh vamos a las cascadas De tal Y pues sinceramente Si está bonito ¿Sabes? O sea Hostia ese Pokémon Me cae gordo ¿Sabes? El El Humo 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 Nuku Apawa Humo humo Nuku Apawa Según yo No sé tío Siempre que sale este Pokémon Me acuerdo de eso Y me pongo a decirlo Y parezco aquí Mongolo Con lo del Humo humo ¿Sabes? Pero bueno, la cosa es que ya derrotamos al Bruxish ese, ¿vale? Eso es lo único que importa Va a sacar un Florgues, Pokémon de tipo Hada No sé si sacara a nuestro Lugi No, no puedo sacar a él No puedo sacar a él Bueno, pues yo creo que sí voy a sacar a Lugi, ¿sabes? Porque es de las pocas a las que no me hace daño También puede haber sacado a Ragnar Pero me producía más placer sacar a Lugi ¿Por qué? Pues porque ya tiene tiempo que no la uso, según yo Según yo, ¿eh? Porque ya no me acuerdo Como ya tiene... Es que, o sea, ahorita de hecho Ya hay varios días que ni grabo Antes de ver que subía tres videos al día Pues es que, o sea O sea, esto lo estoy grabando antes de Navidad El 22 de Diciembre Hostia, es lo que aguanta Y yo dije, a ver, tío Yo creo que como va a ser ya casi Navidad No va a haber tanto trabajo, pues Ala, para tu puta casa hay demasiado trabajo Vamos a tirarte la explosión nada más porque Sinceramente me da pereza estar aquí esperando mucho tiempo, ¿vale? Es de la única y sencilla razón Por la cual voy a hacer la teracristalización Y voy a hacer el terexplosión, ¿vale? Si no, ni lo haría Pero, o sea, tío, de verdad Qué aburrido es estar aquí 20 horas 61 Florgues En plan, te tiro un... Yo sé que ni siquiera lo voy a matar Porque Florgues tiene una de... O bueno, quién sabe Porque voy a pegar por estar Super eficaz y tal Podría ser que sí se muera Aunque no sé Yo tengo mis dudas de que vaya a morir de esto Ala, para tu casa O sea, vean esa pérdida de frames, ¿sabes? O sea, eso fue como a... Como no sé cuántos FPS Pero como a 20 o por ahí Fuerza Lunar que no me quitará mucho Por lo mismo de que soy de tipo veneno ahora Y ahora con un terexplosión más Te va a ir para su puta casa ese Florgues Lo cual me va a venir muy, muy bien Y tío, yo dije Voy a recorrer aquí todos los entrenadores Y... Ya llevo 15 minutos Y apenas van dos Tío, de verdad Me está rayando mucho Que va a dos FPS La pinche terexplosión de tipo veneno Pero bueno O sea, no sé La optimización queda de ver un poquito, ¿eh? Pero poquito nada más O sea, casi ni se nota Es imperceptible, ¿sabes? Y bien enojado, ¿sabes qué dice? Mi frente sí que parece una cascada De tanto que me has hecho sudar What the fuck ¿Cómo te voy a hacer sudar? Si tú ni siquiera haces Tus Pokémon son los que hacen todo Eh... What? ¿Qué pedo? Como que se quedó ahí pasmado un ratito, ¿no? Y tío, de verdad Siento ahí los FPS FPS, de verdad ¿No pueden ir a un poquito más? O sea Como a 25 Por ahí, más o menos Porque ahorita Ahorita he de ir como a 20 Yo supongo ¡Está viva! ¿Qué está viva, amigo? Cuéntame, ¿qué está viva? Dice... ¡Oh, qué susto! Pensaba que era una Z Y de repente se movía Está viva, viva Vale, supongo que la Mungus, ¿no? Porque vi que ahí iba Fanta Mungus por aquí Vamos a ver qué nos saca El estudiante Mark Saca un Bellyball Vale Y nosotros sacamos a Benotto Supongo que tendrá su ataque ese de... No, no puedo teracristalizar Es cierto Su ataque ese de... ¿Cómo se llama? Digo, su ataque Su habilidad Que se carga de electricidad Ándale, Dinamo Que se me olvida Lo malo es que me va a quitar vida Pero yo creo que no me va a matar ¿Sabes? Porque me puede... ¿Qué pedo? Porque todos los Pokémon de aquí Están tirando campos Uno tiraba el campo de niebla Este tira el campo eléctrico Los otros como ni siquiera Les di tiempo de hacer algo Joder, hermano Golpe bajo Me cago en tus muertos Maldito Bellyball O sea ¿Por qué no me dejas ser feliz en la vida, amigo? Ala, para tu casa Por castrocito Es que tío Yo quería estar aquí Feliz y tal Y viene y me tira un golpe bajo Me quita más vida Vamos a ver a quién nos saca ahora A ver, nos quedamos a vida roja, tío O sea, qué triste ¿En serio ya? ¿Esa es toda? Bueno, también hay fungus Ahora que veo Porque ahí al fondo Se ven los fungus y los amungus Prefiero las setas que te citas Ok Ay, güey Se me acaba de salir un gallo Es que tío, de verdad Los mocos Odio los pinches mocos Tío, el Falinks Está muy guapo Ese Pokémon O sea, me gusta cómo se mueren Y me gusta cómo le hacen Su sonido en el anime Falinks 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 Y tal, ¿sabes? No sé, eso es algo Un poco lamentable Estaría chido que me salga Un Shanks Shiny, ¿vale? Se me olvida hablar, amigos Mira, la parte positiva Es que ahorita para regresar Ya nada más le doy a la A volar Y ya, ya estaría Vale No me sale ningún otro Shiny Qué triste, ¿no? O sea, yo quiero más Shiny Unos 20 por ahí, así Y Bambús a mansalva Bambús Vale, vale, vale Bueno, vamos a... Joder, se me olvidó cambiar a A mi Benotto Seizor Quítate Digo, Scyther Quítate de aquí ¿No ves que estamos combatiendo? Vale, y se quita Dice, bueno, pues Bien triste se va el Scyther El Scyther, ¿sabes? Arboliva ¡Hostia! Me gusta cómo se ve cuando está O sea, como que abrazado De sus manitas Me recuerda Como que a los Juegos Olímpicos ¿Por qué? Pues no tengo la más mínima Y mi puta idea Pero me lo recuerda Vamos directamente Con Ragnar Lothbrok Y vamos a partirle De su madre Ese Arboliva Que pinta de ser muy rápido No tiene Esa es la última evolución De Smolip De hecho debe de tener Smolip morados ahí Yo digo, ¿no? Me acaba de aventar Smolip Supongo que será eso, ¿no? Porque son del mismo color Vamos con el Espada Lamento Para curarnos toda la vida Que nos acaba de quitar Esa cosa Ala, pa' tu casa Ese movimiento está muy roto Porque te curas Y encima no es como que digas Ah, tiene como Como por ejemplo Un puño de lenaque Y así Disemillar Vale Es en plan De para que tiras El campo de hierbas Y creo que solo tenía Un Pokémon O tenía dos ¿Ven? Y salió el campo de hierba Ahora que me estoy dando cuenta Después de mil años Me estoy dando cuenta, tío Pero bueno Ya saben que así soy de fail Es lo que hay Voy a ver si hay Algún otro entrenador Por aquí Y así no nos regresamos ¿Vale? Y vamos a ver Si ya derrotamos a todos Y lo dejamos por ahí ¿Vale? Vamos a dejar a Eros En primero Porque ya le hace falta Experiencia al pobrecito de Eros Hay como mucho Pokémon Por acá, ¿no? O sea, están ahí Todos los B-Sharp Los grillos esos Hay Orangurus Venomot No sé Siento que tener a un A un Oranguru De Pokémon Debe ser un poco aburrido ¿No? No creo que ama mucho El Speedups también Porque se ve que se mueve muy lento Un Licanroco Ah, vale Pero este ya es parte de otro ¿No? Bueno, a ver Vamos a Vamos a pelear contra este último Y vamos a la gasolinera ¿Vale? ¿Te gusta viajar? No, amigo Me gusta estar en mi casa Por esto estoy aquí Enfrente de ti Pues sí O sea, de verdad Yo no sé cómo te hacen esa pregunta Vale, el estudiante Rudy Es que ya no le corren muy bien Las neuronas De que está un poco ancianete El pobre, ¿sabes? Porque de verdad O sea, como me pregunto Si me gusta viajar Es en plan de Tío, no me estás viendo Y parece ser que ahora Todos van a traer Pokémon De tipo psíquico ¿Vale? O sea, aquí jodiéndome Como siempre, amigo O sea, yo quiero usar un Pokémon Y nunca me dejan Siempre me tienen que sacar Otras cosas Pero bueno Así es la cosa, compañeros Vamos directamente con Polito Y le vamos a meter Un Mordisquitos Puedo que me atacara con Ahí está Con un ataque psíquico Porque me hace súper eficaz A mi A mi Eros ¿Vale? Pero no creo que sobreviva Presa maxilar Ni de coña Ala, para tu caso Oranguru O sea, cinta fuerte Está crítico Ese Oranguru Debió de haber muerto Como unas 50 veces Aproximadamente, amigos Vamos a ver Bien, Cuacobal Sube de nivel Va a salir Gleili Bien Ahora sí, Eros Ahora sí Es tu turno, amigo Al fin puedes pelear Después de mil años Vas a poder salir A una batalla, amigo Qué guapo Yo estoy realmente contento Por él, ¿sabes? Porque el pobre quería batallar Y no lo estaban dejando A ver, supongo que podrás Con un Gleili de Megda, ¿no? Porque, o sea Gleili no sirve para nada ¿Sabes? Es un Pokémon Bueno, o sea Si te pones el Beleta Y empiezas ahí Con las estrategias Guarra Así puedes hacer cositas Sinceramente Ala, para tu casa, Gleili Qué guapo, ¿no? Pobrecito A ver, voy a recorrer Un poquito más Y ya después Ya A ver, vamos a ver Qué saña ¿Qué coño es saña? Vamos a ver Qué saña Que luego me dicen Que porque hablo como español Pero es que así hablan La vida real, ¿sabes? El usuario ataca enfurecido Durante dos o tres turnos Y después se queda confuso No, gracias Así está bien Ah, vale Creo que saña era golpe O algo así, ¿no? Es que ya ven Que cambiaron los Algunos, este Nombres de los Pokémon Ay, güey Estoy rodeado aquí De Swablus Swablus Quítense de aquí Dejen de acosarme, amigos Por favor Ha acabado ¿Has acabado el este? Yo sinceramente No tengo ni la más minimidad De dónde ando, ¿sabes? Quiero ver el mapa Y para ubicarme un poquito A ver Ah, vale Creo que por aquí Ya anduve, ¿no? Porque Sí, no Aquí es donde estaba El de Team Star Vale, entonces Yo creo que sí Vamos a pelear Contra este último men Y ya lo dejamos ¿Vale? Bueno, o sea Voy a ir a la gasolinera Para ver si ya peleamos con todos Y ahora sí Ahí lo dejamos, tío De verdad que digo Ya lo dejamos Ya lo dejamos Y nunca lo dejo El estudiante Ay, tortilla Te desafía Vale Y saca a un Loki Y qué loco, ¿no? Según yo esa cosa Es de tipo insecto Y es de tipo siniestro, ¿no? O sea Hasta donde sé Bueno, hasta donde recuerdo Hay muchos Pokémon Que ni siquiera me acuerdo Su nombre Siempre es como de Ay, Dios ¿Cómo se llama ese Pokémon? Por ejemplo Este Loki La neta no me acordaba ¿Cómo se llamaba? Vale Me voy a tirar un bote Entonces vamos a tener Que hacer un cambio Para que no me pegue Súper eficaz Vamos a meter Por ejemplo Vamos a meter a Pascual ¿Vale? Porque Necesita experiencia El pobrecito Cuacuaveal ¿Vale? Lo estamos dejando Un poquito atrás No por nada Sino porque No sé sinceramente ¿Por qué lo estoy dejando atrás? Como que siempre tengo Primeras opciones ¡Oh, hostia! Sí, sí, sí Me acabo de acordar Que es de tipo Que es de tipo pelea también O sea, de verdad que Soy un poco bobo Pero poquito nada más Ala, para tu casa Loki Bueno, es que realmente Como estoy subiendo A los Pokémon así De forma como que pareja Por eso como que No le estoy dando Tanto protagonismo A Cuacuaveal Va a sacar a Azconflame Vamos a Vamos a seguir luchando Porque no creo Que me pueda hacer nada Si le tiro un Danza acuática A menos que tenga Alas Vendaval Y me tire un Una Un este Un acuallete Un ¿Cómo se llama? Un pájaro rosado Vale, sí tiene Alas Vendaval Porque tiró el El Vientafin Primero que yo Ala, para tu casa Para tu casa Talonflame Era lógico ¿Sabes? O sea, es muy Bueno Y me quema ¿Sabes? Y me quema El jodido Azconflame Por eso es un Azconflame Porque da mucho Asco ese Pokémon Ni menos mal que Nerfearon Alas Vendaval ¿Sabes? Porque si no Uy Su Pokémon Con Alas Vendaval Funcionando todo el rato Digo que está un poco raro el Nerf ¿No? Porque le ponen Alas Vendaval Para que prácticamente Nunca lo puede usar Porque literal Siempre, siempre, siempre Se va a terminar usando El Ay, güey ¿En dónde era? Ah, vale Era aquí Es aquí Es aquí Así como les decía O sea, siempre terminas usando Envite Igneo O el Paco Rosado Entonces, con eso Tú solito pierdes El Alas Vendaval Entonces, pues bueno No, no quiero curar Solo quería venir acá Por favor Gracias Gracias, guapo Gracias por dejarme ir Vamos a ver si ya peleamos Contra todos Supongo que Fueron cuatro, ¿no? A cuatro Y son Son cinco Oh, entonces nos va a faltar Encontrar uno Pero, pues bueno, amigos Eso sería ya para el otro capítulo Espero en verdad Que les haya gustado el video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y nos vemos Hasta otra, amigos Adiós